Si quiere estar al tanto de la programación del Melico, entonces ingrese a su sitio web www.teatromelico.go.cr ¡Vamos al teatro! El mes de septiembre tenemos el Festival de Niñas y Adolescencia. Este año tenemos además un aliado importantísimo que es el MEP. Entonces con el Ministerio de Educación Pública ya generamos una alianza y vamos a tener el astronauta fantasma. Además ya están a la venta en www.boleteria.cr las entradas de Aladino, interpretado por el Ballet Nacional de Costa Rica. Juan Cuentacuentos llena de magia el Teatro 1887 con Un Cuento de Chinchillete. Es un espectáculo donde cuatro actores a partir del juego infantil nos representan la naturaleza y lo urbano. Cómo se puede vivir en combinación con las dos cosas y cómo se puede proteger la naturaleza a partir del juego también. No hay un diálogo, nada más hay juego, hay imágenes, hay música donde los chicos y chicos van siguiendo la historia de todo el espectáculo. La obra Una Niña Llamada Ana de José Fernando Álvarez relata la vida de Ana Frank en medio del acoso, la persecución y el exterminio. Durante este mes de septiembre las coproducciones se abren espacio gracias al apoyo de la Compañía Nacional de Danza. Cada vez son más grupos a los cuales la compañía puede auspiciar. Le brinda a ellos la tranquilidad de poder presentar a la comunidad sus espectáculos en un teatro profesional. Este viernes se presentará el Festival de Danza Afrocontemporánea y el sábado y domingo NHI de Jimmy Ortiz. Por tercer año consecutivo el Teatro Nacional pone en escena el espectáculo Una Niña Llamada Ana. No se lo vaya a perder este fin de semana y vamos al tatro.